La mañana de este martes 25 de noviembre, se reunió la Comisión Legislativa que investiga el manejo de los fondos durante la pandemia. Allí, el diputado Rodolfo Parker, miembro de dicha comisión, pidió la certificación de casos que están siendo observados por la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas. Eso no lo estoy planteando para que lo pidamos en este momento, pero sí para que monitoreemos como comisión para que demos seguimiento y estemos igualmente ilustrados de los sucesos que también estarían marcando agenda en lo que respecta a que otras instituciones con las cuales nosotros complementariamente, pues en fin, estamos colaborando como institución para ir teniendo esa información a la mano que seguramente en su debida oportunidad ilustrará lo que es el dictamen que deberá emitir también esta comisión especial. Por su parte, el diputado de Gana, Guillermo Gallegos, se mostró inconforme por la petición de Parker, que posteriormente fue aprobada en dicha comisión. Si lo quieren pedir, pues háganlo, pero no es procedente. ¿De qué nos va a servir a nosotros? Eso ya está en sede fiscal. Y el fiscal es el que va a determinar qué es lo que procede ahí. Si lo que quieren es despertar el morbo o hacer de esto un show político, pues lo pueden hacer. Y si la institución a la que se la van a pedir se presta, pues que se los preste, pero no es procedente. Después de la comisión, el diputado René Portillo Cuadra se refirió al Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, FOPROMID, que por ley se le asignan 4 millones de dólares cada año y el cual fue manipulado para beneficio de diferentes carteras de Estado. El FOPROMID ha sido utilizado por este gobierno como la caja chica oscura del gobierno central, sobre la cual no se han rendido ningún informe, sobre la cual le siguen metiendo dinero, producto de los letes y setes, para obviar la LACAP. Lo que no pueden obviar es la ley de la Corte de Cuentas, porque FOPROMID sí debe de ser auditado por la Corte de Cuentas. Me da la impresión de que no quieren rendir informes sobre esto para que la Corte de Cuentas no audite el FOPROMID. Hasta el 31 de mayo, la asignación presupuestaria AfroPromid ya ascendía a 625.7 millones de dólares. La totalidad de ese monto se utilizó para el manejo de la pandemia, según consta en un informe del Ministerio de Hacienda. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.